Después de todo el circo que armaron en K5N y canales similares que quieren instaurar un conflicto entre la vicepresidente y el presidente Javier Milley Victoria Villarreal y Javier Milley acá teníamos las palabras de la vicepresidente justamente Victoria Villarreal sobre lo que opina sobre todo esto de Javier Milley y todo el quilombo que se armó diciendo que no se va a convertir en Cristina Kirchner Quiero compartir contigo Luisito si me permitís lo que dijo Victoria Villarreal Mi compromiso con Argentina y con Javier Milley es inclaudicable Desde el momento en que Javier Milley me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos y hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos El Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente de la República Argentina Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar No hay gobierno sin institucionalidad Por eso la política tiene que trabajar para la gente No hay progreso sin libertad Todo por Argentina ¿Cómo interpretás este video de la vicepresidente? Firme, decidida Y también mostrando que al presidente no hay que desafiarlo Hubo una suerte de desafío en su momento ¿Por qué decís que hubo una suerte de desafío? Mi ley en un momento le plantea a la vicepresidenta de la Nación entre otras tantas cuestiones Yo entiendo que incluso que en una reunión de gabinete en la cual ella participó alguien le dijo, bueno, señora doctora, hasta acá y me parece que una ministra también le dijo, hasta acá me parece, me parece vos lo que me contaron ¿Sabés con qué hasta acá? No, 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 sus opiniones estamos hablando de otra cosa Ah, en el debate de ideas Y dejó de participar ella de las reuniones de gabinete Incluso le dijeron el tema de las dietas y Villarroel no decidió fuertemente frenar el tema de las dietas Después sí lo decidió Esto el presidente, no sé, lo tomó como un desafío pero no le cayó bien Me parece que hizo una buena lectura Villarroel Le dijo, bueno, sí, hay que ser hay que trabajar en forma más homogénea y no tan heterogénea y no tener tantos visos de independencia laburo más en equipo Eso, eso leo Sí, y mostrando también que es una mujer decidida contundente Oye, vos dirás, manejó bien la sesión y sí, la manejó bien pero claro, pero perdió no juntó los votos Pero bueno, estaban los votos podría haber hecho algo más Bueno, será una discusión que comenzará a darse en las próximas horas A mí me gustaría Sí Por supuesto que no se cayó el DNU No Que primero tiene que ir a diputados eventualmente se tiene que caer en diputados Pero si se cayera ¿Qué pasaría? Afectaría la derogación de la ley de alquileres Que hoy es algo que está funcionando muy bien Sí La oferta de alquileres aumentó Por ahí lo tenés a Francisco Cuevent te va a decir pero un porcentaje altísimo Bueno, estaba en el subsidio Sí El DNU deroga la ley de abastecimiento ¿Quién puede estar en contra? La ley de góndolas ¿Quién puede estar en contra? La ley del comprenacional La ley de promoción industrial La ley de promoción comercial El código aduanero La autorización para la sesión del paquete accionario total o parcial de la Unidad de Argentina Otra cosa Es autorización para la sesión No que te imponen la privatización Luis, Guao de Pedro Cualquier cosa que le pueda ir bien a Milero va a votar en contra Pero mirá que va a mejorar la vida de los argentinos No importa en contra a no lugar Juliana de Itulio es lo mismo Pero es lógico que voten en esa coincidencia en esa dirección A mí lo que me llama la atención es que algunos radicales que entraron en la boleta juntos por el cambio no acompañan el cambio Eso me parece una contradicción tan evidente tan palmaria tan notoria Sobre todo de dónde viene Yo no lo escuché a Lustó cuestionar de neudo dentro del gobierno de Alberto Fernández La verdad que no lo escuché Esto es lo que digo ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Envidia? ¿Qué hay? Bueno Hay un montón de cosas Está Patricia Bullrich ya en el piso Luisito querido te agradezco Lo disfruto mucho Como el que hacemos cada día en la radio Exactamente Y mañana te espero acá Sí, como siempre No, no para que no te quiera distraer Trabajo todo el día Sí, así se expresaba a Lustó Vemos a Lustó y me voy con Patricia Bullrich Gracias Luis Gracias Presidenta Voy a votar en contra del DNU y la razón es muy sencilla el DNU es inconstitucional y eso es lo único que nosotros tenemos que evaluar y no lo digo yo lo dicen todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina Desde Gargarela a Zapsay a Ramírez Calvo ¿Quién es Ramírez Calvo? Un jurista que asesoró jurídicamente al propio Sturzenegger como Sturzenegger lo dijo Y Ramírez Calvo dice que esto así es inconstitucional Son más de 300 artículos derogan más de 80 leyes ¿Sí? Y no deberíamos tener más nada que discutir Bueno realmente me parece perfecto que Victoria Villarreal salga a aclarar todo esto porque si no da lugar a que se empiecen a decir cualquier cosa Primero quiero decir los de toda esta gente los kirchneristas ¿No hablan de todo lo que pasó entre Alberto y Cristina? ¿Sí? Y prácticamente no se hablaban o no se hablaban no sé durante los últimos tres años de los cuatro que gobernó Alberto Fernández Es mi humilde opinión como digo siempre ¿Qué es lo que vienen a decir? Imagínense si por algún motivo como acá cuenta Prebuc y Majul si hubo algún pequeño conflicto entre ellos ¿No? Primero que puede pasar pasa en no sé yo tengo mi familia ¿Sí? Puedo pelearme por alguna discusión y bueno pasa ¿Sí? Pero siguen siendo lo más importante para mí Esto no sé si Villarreal y Milley son como familia ¿Sí? Pero imagínense que Milley la eligió a ella para ser la vicepresidente de un país ¿Sí? Con tanta gente que tenía ¿Sí? La eligió a ella o sea y ella claramente sale a decir que porque había un rumor ¿No? Como de que ella se quería unir con Macri sale a aclarar que eso no va a pasar que ella su compromiso con Milley palabras textuales de Villarreal es inclaudicable el compromiso que tiene con Javier Milley que lo dijo varias veces ella que él la eligió para formar parte de su fórmula juntos lograron ser presidente y vicepresidente de la Argentina ¿Sí? Y si llega a haber alguna mínima diferencia en alguna cosa como acá dicen los periodistas puede pasar ¿Sí? Que sea algo mínimo pero no que el gobierno está a punto de explotar ni mucho menos al contrario está logrando bajar la inflación se está a punto de salir del CEPO el Banco Central compró más de 10 mil millones de dólares en lo que van en tres meses ¿Sí? Más de lo que hicieron tres gobiernos juntos de Alberto, Cristina y Macri así que me parece no sé que quieren buscar el pelo al huevo armar un conflicto donde no lo hay claramente están buscando hacer como todo este tipo de cosas los cortes los paros las marchas cada dos días intentan hacer algo ahora el paro de pilotos de avión si no me equivoco otra vez Moyano diciendo que quiere hacer un segundo paro en menos de tres meses de gobierno realmente claramente lo de los molinitazos están intentando instaurar un malestar en la sociedad que la gente diga bueno ya me está cansando esto y que dejen de apoyar de a poquito a Javier Miley creo yo que eso es lo que están intentando pero no lo van a lograr porque la gente ya se dio cuenta que son chorros ¿Sí? Hasta acá el video chicos dejen en los comentarios que opinan si les gustó el video dejen un me gusta que me ayudan un montón suscríbanse al canal para entenderse de todas las noticias sobre Javier Miley esto es Miley News yo soy Nico nos vemos en el próximo video chau